Estamos con, no sé si sensación de pago, pero sí con pagos atrasados, no sólo en los sueldos que debemos íntegro diciembre y enero, y ya estamos a mitad de febrero, o sea, va corriendo otro mes, sino que también estamos debiendo lo que es la mantención del centro de día, o sea, lo que son las comidas, las raciones, lo que son la colección de residuos patológicos, y todo eso todavía hay gente que nos aguanta, diríamos, en la jerga común, y que, bueno, que nos está bancando. La mayor cantidad de chicos, nosotros tenemos 38 chicos y un 80, o te diría más, por ciento de chicos, son del programa Incluir Salud, de la Nación, del programa de la Nación, y bueno, la Nación no paga desde el mes de noviembre, y están adeudando desde el mes de agosto del 2019 al mes de diciembre del 2019, sin contar que ya también tienen, ya tenemos facturado el mes de enero del 2020. Si bien el nuevo director mantuvo una reunión con todas las entidades a mediados de enero, el compromiso fue que en 20, 40 y 60 días van a pagar toda la deuda, una deuda reconocida alrededor de los 9.000 millones de pesos, y bueno, esa deuda ha empezado a pagarse la semana pasada, todavía a nosotros no nos tocó. Con lo poco que va entrando, voy a hacer la prioridad en pagar los sueldos, que es el personal que todavía sigue trabajando, bueno, yo después te invito a que los veas, y hace dos meses que no cobran, y están con la misma entusiasmo, como si estuvieran cobrando todos los días. Si este dinero no llega, ¿hay posibilidades de cerrar el centro? Mirá, no, o sea, hablar de cierre como se capó en una entrevista anterior es generar un caos, lamentablemente, una incertidumbre en los padres y sobre todo también en los chicos que trabajan. No creo que lleguemos a ese extremo, sí es una situación crítica. A ver, creería que no vamos a llegar a eso, pero bueno, si yo hablo de un cierre, hablo de un cierre no institucional y definitivo, sino que hablábamos de un cierre, de decir, bueno, cierro hasta que me paguen, porque no podemos seguir generando más deuda. ¿Y qué pasaría obviamente con los chicos? Usted lo mencionaba, no hay otra institución como esta aquí en el norte de la ciudad. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir insistiendo y a seguir trabajando, es por ello. Y bueno, el personal que yo te dije, te lo decía antes de cámara, o sea, hoy el personal que trabaja en una institución como esta, es poco quien trabaja por dinero, sino quien trabaja por amor. Yo te invito después a que haga el recorrido y vas a ver que el personal sigue trabajando tal cual.